En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. En mis mandamientos permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Feliz Jueves de la quinta semana del tiempo pascual. Hoy, queridos hermanos, nos habla de la alegría y la alegría que nace de quien camina en verdad está llamada a plenitud. Como servientos vivos, que recordábamos ayer, queremos permanecer en el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. No sé cómo se llevan las truchas con los truchos. Ni siquiera sé si una trucha es capaz de amar. Lo único que sé de las truchas es que con una loncha de bacon en la panza están estupendas. Seguramente de niño os decían vuestros padres, te quiero mucho como la trucha al trucho. Y os quedabais con la cara extrañada. Os quedabais con cara de haba. Hay imágenes mejores para mostrar un gran amor, aunque no rimen. Pero ninguna como la que empleó el amor mismo. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Ojo, como el Padre me amó, así os he hablado yo. Si el Verbo Divino Eterno, como Él, como el Padre, es eternamente amado, sin embargo, la humanidad santísima de Jesús, como la nuestra, tuvo que aprender a ser querida. A través de la Virgen, abrió su corazón humano para recibir en Él el amor del Padre. Fue ese mismo amor el que derramó sobre nosotros en la cruz. Se nos llena el mundo de truchas y truchos. Llaman amor al egoísmo carnal con y sin bacon. Pero pocos conocen el amor verdadero. Pocos conocen el amor verdadero. Es tarea de los cristianos recibir el amor de Cristo y derramarlo sobre un mundo al que deberíamos gritar Como Cristo me ama, así te amo yo. Pero en ocasiones al cristiano le da vergüenza decirlo. Vergüenza decir, como Cristo me ama, así te amo yo. Cuidado con mencionar a Cristo en las conversaciones de amigos, en el trabajo, o a veces incluso en la familia, porque alguien te va a tildar de raro, de anticuado, etc. No, queridos hermanos, si tú tienes el amor verdadero en tu vida que es Cristo, manifiestalo a los demás y verás que la gente va a aprender a apreciarte y sobre todo amar a Cristo por medio de ti. Y repítelo hoy, repítelo en este día. Como Cristo me ama, así te amo yo. Como el Padre me amó, así os he amado yo. ¡Feliz día!